Amigo 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 Voy a darte un buen consejo Si quieres Disfrutar de sus placeres Consigue una Pistola si es que quieres O cómprate Una daga si prefieres Y vuélvete Asesino de mujeres Mátalas Con una sobredosis De ternura Asfixialas Con besos y dulzura Contáquialas De todas tus locuras Mátalas Con flores Con canciones no le falles Que no hay Una mujer en este mundo Que puede resistirse A los detalles Mátalas 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 mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzura, contagialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les vayes, que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los detalles.